Realmente el título de sala médica ya dejaría de tenerlo, porque nos retirarían la enfermería y el médico generalista los 5 días de la semana. Igual la enfermera atiende también los 5 días de la semana. Nos quieren proponer talleres, cursos, pero no funcionaría como sala médica. ¿Cómo se enteraron ustedes? Y nos llegó esta semana una notificación de la Secretaría de Salud que se iba a hacer esta tarea, debido a que se abría el centro de salud en el 9 de noviembre. Sacan esas funciones de las salitas médicas porque todo iría a parar al 9 de noviembre. Pero ustedes se preguntan qué va a pasar cuando abra el 9 de noviembre si toda la gente se vuelca a ese lugar. No, a ver, la gente que pertenece tanto a Madusi como Sánchez de Lía no van a ir allá. Por ahí al principio van a ir a ver, pero cuando empiecen a ver que se llena de gente, porque yo lo veo como el hospital. Vas a pedir un turno y te lo dan para dos o tres meses. Bueno, acá va a ser igual, porque no es que solamente va a atender a la gente del 9 de noviembre. Absorbe a Madusi, Sánchez de Lía. Entonces la cantidad va a ser mucho mayor y no van a dar abasto. Recién tuvieron una reunión, ¿no salen conformes porque la respuesta para ustedes no fue positiva? No, porque nosotros le volvimos a insistir en que queremos que siga estando la enfermera y el médico por lo menos dos o tres veces a la semana. Y nos dijeron, le hicimos firmar un acta, y nos dijeron que no, que en este momento no nos pueden decir que nos van a dar porque no tienen los recursos. La gente de estos barrios usa muchísimo la unidad sanitaria, van a vacunarse los chicos, usan el médico, ¿qué va a pasar ahora? Y bueno, van a tener que caminar hasta el centro de salud alrededor de 10 cuadras y con el conocimiento de que las calles son imposibles de hacerlo, y con vehículos menos, se van a tener que movilizar. Dicen que no tienen los recursos, no hay médico, no hay enfermera, y que tienen que hacer, sacar de un lado para llevar a otro. No sabemos si están así, pero bueno. ¿A la gente no la va a beneficiar? Para nada.